It probably won't surprise you to hear that most of my patients have insulin resistance or diabetes. And if you're sitting there thinking, that's not me, you actually might want to think again. Because almost 50% of adult Americans now have diabetes or pre-diabetes. That is almost 120 million of us. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tratar un tema que preocupa a mucha gente. No en vano, es una de las enfermedades crónicas más comunes y más mortales del mundo, la diabetes de tipo 2. Si quieres saber qué es lo que dice la ciencia al respecto de esta enfermedad, y si quieres saber cómo tratar y revertir la diabetes de tipo 2 de forma natural, quédate hasta el final. Antes de empezar, es importante recordar que no todos los carbohidratos son iguales. Los carbohidratos complejos que podemos encontrar en plantas integrales, como los granos enteros o las legumbres, no se pueden comparar y no tienen los mismos efectos en el organismo que los carbohidratos simples, como el azúcar refinado. Y nadie en su sano juicio recomendaría hacer una ingesta alta de carbohidratos simples. La mayoría de los supuestos expertos en nutrición hablan sobre los carbohidratos como el enemigo número uno para la gente con diabetes. How many carbs you can eat based on, actually, is based on your gender, your age, your activity status, and your diabetes duration and severity. Let's say you have been a diabetic for 20 years, and you are 65-year-old, and you are a woman, and you are on three oral medications, and one insulin, you're 65, you're inactive, you have hip problems, you have joint problems, you are generally sitting at home, you're really not doing anything much, and you are around 230 pounds. In this case, how many carbs should you eat, right? My answer to that is very little. I can imagine you as being very insulin resistant, and anytime you eat very little carbs, you are going to skyrocket. I mean, like, maybe, like, 20 to 30 grams of carbs per meal, and that's very generous. And the reason I say it's very generous is because, you know, you're really not burning anything. You may want to eat more, you know, that's the only thing you enjoy nowadays, and I understand that. But if you want to eat more carbs, you're going to need more medications. And sometimes more medications may mean more side effects. If you want to use medications in addition to what you're already on, then I would suggest, you know, you can go up to maximum, and that's maximum 45 grams of carbs for a woman at that stage, and you may end up needing insulin as well. Eat carbs, your glucose goes up, your insulin goes up, and you have hunger and fat storage. So how do we recommend to these people to eat? Let's focus just on type 2 diabetes, because the general recommendations are to tell patients with type 2 diabetes to consume 40 to 65 grams of carbohydrates per meal, plus more at snacks. Trust me on this. That's a lot of carbs. And remember what's going to happen to glucose and insulin, blood sugar and insulin, when we eat them? Yes, we are essentially recommending that they eat exactly what's causing their problem. The OMS estima que en 2014, 422 millones de adultos sufrían diabetes en todo el mundo, mientras que según la Federación Internacional de Diabetes, este número superará los 642 millones en 2040. En el Reino Unido, el número de personas con diabetes es superior a 4,5 millones, y en los Estados Unidos es más de 30 millones. En el periodo 2010-2011, en el Reino Unido, la diabetes tuvo un coste de aproximadamente 10.000 millones de libras en costes directos y 14.000 millones de libras en costes indirectos, suponiendo un coste total de 24.000 millones de libras, lo que representa el 10% del presupuesto del Servicio de Salud Nacional, con una estimación de coste de 40.000 millones para 2035. En los Estados Unidos, el coste anual de la diabetes es de 245.000 millones de dólares, 176.000 millones de dólares en costes directos y 69.000 millones de dólares en costes indirectos. Los datos no mienten y reflejan una realidad evidente. La dieta occidental está causando un incremento sin precedentes en los niveles de diabetes y un coste tremendo para la sanidad pública y privada, solo superado por el coste que representa el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Una revisión sistemática de 2018 concluyó que las dietas basadas en plantas y bajas en grasas pueden mejorar significativamente la salud psicológica, la calidad de vida, los niveles de HbA1c y el peso, y por lo tanto, el control de la diabetes. Además, las dietas basadas en plantas podrían mejorar el dolor de neuropático diabético y los niveles de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos en la diabetes de tipo 2. Por otro lado, una revisión de 2017 analizó los estudios de mayor relevancia relacionados con el consumo de una dieta basada en plantas integrales y baja en grasas y determinó lo siguiente. El consenso general es que los elementos de una dieta basada en plantas integrales, legumbres, granos enteros, frutas, verduras y nueces, con una ingesta limitada o nula de alimentos refinados y productos animales, son altamente beneficiosos para prevenir y tratar la diabetes de tipo 2. Igualmente importante, las dietas basadas en plantas abordan el panorama más amplio para los pacientes con diabetes al tratar simultáneamente la enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte en los Estados Unidos, y sus factores de riesgo, como la obesidad, la hipertensión, la epidemia y la inflamación. Las ventajas de una dieta basada en plantas también se extienden a la reducción del riesgo de cáncer, la segunda causa principal de muerte en los Estados Unidos. El World Cancer Research Fund y el American Institute for Cancer Research recomiendan comer principalmente alimentos de origen vegetal, evitar todas las carnes procesadas y bebidas azucaradas, y limitar la ingesta de carnes rojas, alimentos ricos en energía, sal y alcohol para la prevención del cáncer. Por otro lado, un estudio alatorio controlado de 2009 determinó que una dieta vegana baja en grasas, pareció mejorar la glucemia y los lípidos plasmáticos, más que las recomendaciones de la dieta convencional para tratar la diabetes de la ADA. Este estudio alatorio controlado confirmó los resultados encontrados en otro estudio alatorio controlado que se realizó unos años antes. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y la Asociación Americana del Corazón, en sus Dietary Guidelines de 2015 y 2020, sugieren que lo mejor que podemos hacer es consumir una dieta basada en plantas, y además confirman que las dietas veganas y vegetarianas son saludables y adecuadas para todas las etapas de la vida. Según la Academia de Nutricionistas más grande y respetada del mundo, la Academy of Nutrition and Dietetics, las dietas veganas bien planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud y pueden usarse para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Estas dietas son apropiadas para todas las etapas de la vida, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y también para los atletas. Las dietas basadas en plantas son más sostenibles para el medio ambiente que las dietas ricas en productos animales, porque usan menos recursos naturales y están asociadas con un menor impacto medioambiental. Los vegetarianos y los veganos tienen un riesgo reducido de ciertas afecciones, como cardiopatía isquémica, diabetes de tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad. La ingesta baja de grasas saturadas y la alta ingesta de verduras, frutas, granos enteros, legumbres, productos derivados de la soja, nueces y semillas, todos estos alimentos ricos en fibra y fitoquímicos, son características de las dietas vegetarianas y veganas y producen un menor colesterol total, un menor colesterol LDL en sangre y un mejor control de los niveles de glucosa en sangre. Todos estos factores contribuyen a la reducción de la aparición de enfermedades crónicas. Es capital destacar que esta posición también la sostienen las principales asociaciones a la salud. Según la British Dietetic Association, las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas pueden ser nutritivas y saludables. Están asociadas con menores riesgos de enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes de tipo 2, obesidad, ciertos tipos de cáncer y niveles más bajos de colesterol. Esto podría deberse a que tales dietas son más bajas en grasas saturadas, contienen menos calorías y más fibra, fitonutrientes y fitoquímicos que las dietas no vegetarianas. Por otro lado, la posición de la Dieteticians of Canada es que una dieta vegana saludable tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo tasas más bajas de obesidad, enfermedades del corazón, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes de tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Además, una dieta vegana saludable puede satisfacer todas las necesidades de nutrientes en cualquier etapa de la vida, incluso cuando se está embarazada, amamantando o para adultos mayores. Según el American Journal of Clinical Nutrition, una ingesta muy baja de carne se asoció con una disminución significativa en el riesgo de muerte en 4 de 6 estudios y los datos actuales de cohorte de adultos en América del Norte y Europa determinan que una ingesta muy baja de carne se asocia con una mayor longevidad. Según el Harvard Health Publications, un meta-análisis de 29 estudios sobre el consumo de carne y el cáncer de colon concluyó que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon en un 28% y un alto consumo de carne procesada aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon en un 20%. Parece que el consumo saludable de carne se ha convertido en un oxímoron. Las personas en el estudio que comieron la mayor cantidad de carne roja tendieron a morir más jóvenes y a morir con mayor frecuencia por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Incluso cuando los investigadores compensaron los efectos del estudio de vida poco saludable, la mortalidad y la carne se mantuvieron asociadas. Según el Physicians Committee for Responsible Medicine, una dieta basada en plantas es una herramienta poderosa para prevenir, controlar e incluso revertir la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortandad en el mundo, siendo responsables aproximadamente del 46% de todas las muertes que no proceden de enfermedades contagiadas. Aproximadamente 85,6 millones de americanos sufre algún tipo de enfermedad cardiovascular y este dato sigue en aumento. Seguir unos hábitos de vida saludables puede reducir hasta un 80% o más nuestro riesgo de sufrir infarto de miocardio. La nutrición juega un papel fundamental en este sentido. La dieta basada en plantas integrales y baja en grasas es la única dieta que ha probado ser capaz de tratar y revertir las enfermedades cardiovasculares. Seguir una dieta basada en plantas y baja en grasas puede reducir tu riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y sufrir un infarto en un 40%. Además, la evidencia científica sugiere que una dieta basada en plantas y baja en grasas puede tener beneficios en la prevención y el tratamiento de fallos cardíacos y enfermedades cerebrovasculares. Las dietas basadas en plantas están asociadas con una menor presión sanguínea, un menor nivel de lípidos en sangre y una menor agregación de plaquetas que las dietas no veganas y además ayudan a controlar el peso corporal y ayudan a reducir el riesgo de sufrir síndrome metabólico y diabetes de tipo 2. A su vez, la dieta basada en plantas y baja en grasas ha probado ser eficaz para tratar la diabetes. La última revisión de revisiones sistemáticas publicada por Cochrane, la base de datos más pesquisa del mundo, confirma que el consumo de grasas saturadas incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que al sustituir las grasas saturadas por carruidatos, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular disminuye de forma significativa. Esta revisión representa el consenso a nivel científico. Como digo, Cochrane es la base de datos más prestigiosa del mundo y solamente ha tenido en cuenta las revisiones sistemáticas y meta-análisis independientes libres de sesgos y de financiación por entes interesados. Por otro lado, y aunque esto debería ser una obviedad, hay gente que no lo entiende. Las dietas basadas en plantas y bajas en grasa no solamente son capaces de tratar y revertir las enfermedades cardiovasculares, las diabetes de tipo 2, la obesidad y ciertos tipos de cáncer, sino que además son las dietas más baratas. Las legumbres, los cereales, los gramos enteros, las frutas, las verduras y los frutos secos son los alimentos en los que se debe basar una dieta saludable y estos alimentos son los más baratos que existen. Te recomiendo encarecidamente que analices por tu cuenta toda la evidencia científica que hemos visto en este vídeo. Puedes encontrar todos los estudios analizados en este vídeo en el apartado de referencias dentro de la descripción del vídeo. Como dice el Dr. Michael Greger, no tienes que creerme a mí, tienes que creer a la evidencia científica. No sigas una dieta basada en plantas, sigue una dieta basada en ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!